Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube aquí les escribo las anécdotas y historias que cuenta la vecina siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscribanse gracias. Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia debería clavar un clavo detrás de la puerta. El primer día el muchacho clavó 37 clavos detrás de la puerta. Las semanas que siguieron a medida que él aprendía a controlar su genio clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta. Descubrió que era más fácil controlar su carácter durante todo el día. Después de informar a su padre éste le sugirió que retirara un clavo cada día que lograra controlar su carácter los días pasaron y el joven pudo finalmente anunciar a su padre que no quedaban más clavos para retirar de la puerta. Su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta le dijo has trabajado duro hijo mío pero mira todos esos hoyos en la puerta. Nunca más será la misma. Cada vez que tú pierdes la paciencia deja cicatrices exactamente como las que aquí ves. Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho pero el modo como se lo digas lo devastará y la cicatriz perdurará para siempre una ofensa verbal es tan dañina como la ofensa física. Los amigos son joyas preciosas. Nos hacen reír y nos animan a seguir adelante nos escuchan con atención y siempre están dispuestos a abrirnos su corazón tenlo siempre presente.